Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que bien, hoy les mostraré 35 curiosidades de la franquicia de Kirby, con ayuda de mi asistente Zelda. Yo prefiero que me consideren una colega. Colega asistente ¿cuál es la diferencia? Bueno iniciemos. 1. La imagen de Kirby era distinta entre Japón y Occidente. Mientras que en Japón, la imagen se mostraba a Kirby como un personaje tierno y simpático, en el resto del mundo lo mostraban como alguien rudo. Esto se ve en algunas portadas de algunos juegos, y comerciales del personaje. 2. El nombre de Kirby fue elegido como homenaje a John Kirby, un abogado que salvó a Nintendo de un juicio en contra de Universal Studios por la maquinita de Donkey Kong, y a su vez en una compañía de aspiradoras con el nombre de Kirby Corporation. 3. La mayoría de los juegos salieron en consolas portátiles, siendo la Nintendo 3DS que cuenta con más juegos de Kirby. 4. En pocas ocasiones se ha mostrado sangre en la saga, que son en Kirby's Dream Land 3 en la batalla final contra cero, en Kirby 64 con el mismo jefe, y en Kirby Triple Deluxe, cuando aparecen Meta Knight y el Rey Dedé de Oscuros. 5. En Kirby's Dream Land 2 en el nivel 5 del mundo 5, hay una zona en la que los bloques estrella forman en conjunto la figura de una mujer en ropa interior. 6. La Gamecube y la Wii U, son las únicas consolas que no poseen un juego principal, si no solo spin-offs. 7. Kirby's Return to Dream Land, fue el primer juego en tener una clasificación E10 más, debido al minijuego de las pistolas. 8. Es de los pocos juegos que no se estrenaron primero en Japón, cosa que rara vez la franquicia hace. 9. Meta Knight sin su máscara tenía los ojos blancos, y al usarla cambiaban a amarillos. Pero después de Kirby Planet Robobox sus ojos dejaron de ser blancos para cambiar a amarillos. 10. En los datos internos de Kirby Fighters 2 hay un código para un archivo llamado Kirby 3D, el cual era el nombre interno de Kirby y la Tierra Olvidada. 11. En Super Smash Bros. Brown los ojos de Kirby al tener puesta la máscara de Meta Knight cambian de azules a verdes. 12. En Super Smash Bros. 64 se dice que Kirby mide 8 pulgadas. 13. En Zelda Link's Awakening hay un enemigo llamado Anti-Kirby, el cual tratará de absorber a Link. 14. En la serie de los pingüinos de Madagascar en el capítulo El Amigo de la Caja, el personaje del juego Oku, es una parodia de Kirby. 15. En el anime Meta Knight no usa sus alas en ningún momento, pero en el episodio piloto sí las usa. 16. En el emisario subespacial de Super Smash Bros. Brown la primera batalla es entre Kirby y Mario, siendo una forma de representar a las mascotas de sus compañías, siendo Mario de Nintendo, y Kirby de Hal Laboratory. 17. Se lanzó un canal para Wii llamado Kirby TV Channel, el cual tenía algunos capítulos del anime, los cuales costaban 100 Wii Points por capítulo. El canal salió en Japón, Europa, Australia y Nueva Zelanda. El canal dejó de estar disponible por 2014. 14. 18. Los Waddle Dees no tienen boca, por lo que muchos se han preguntado cómo es que comen. Esta respuesta se ve en un capítulo del anime, en el que la comida simplemente es absorbida por su cat. ¿Ves? No tienen. Los Waddle Dees no comen porque no tienen cómo introducirse la comida. Pero señor, toda criatura viviente necesita alimentarse. Veamos si come galletas. No puede ser. ¡Absorbió la galleta! ¡Ay! ¿Cómo lo hizo? ¡La está masticando! ¡Se lavará los dientes! ¡Qué extraño! El ingrato ni siquiera dio las gracias. 19. Kirby's Dreamland 2 tendría una versión de X que sería a color, como Link's Awakening. Lo mismo se quería para Metroid 2, pero fueron cancelados por razones desconocidas. 20. Tuvieron que pasar casi 26 años para que Kirby tuviera un juego en 3D de la saga principal. 21. Kirby 64 y la Tierra Olvidada, son los únicos juegos en que los enemigos escúpidos por Kirby no se convierten en estrellas. 22. En Kirby's Adventure el tema de batalla contra el Rey de Dede es el mismo de los jefes comunes en vez del suyo. Mientras que en su remake Kirby Nightmare in Dreamland, el tema es el de la fuente de los sueños de Super Smash Bros. Melee. 23. El Waddle Dee que ayuda a Meta Knight en Superstar fue el primer Waddle Dee en hablar, pero no se sabe cómo habla por no tener boca. 24. Hay juegos que solo salieron en Japón para la SNES, los cuales son... Kirby Superstar Stracker, una especie de remake del juego de Kirby Star Stracker de Game Boy, y otros 10 juegos que salieron para un periférico de la SNES llamado Satellavian, los cuales son como pequeños minijuegos. 25. Hablando de Kirby Superstar Stracker, en este juego debutó el tema del Rey de Dede enmascarado. 24. Hay jeux que ser gonna filmadas en Chicago pierwszym en descendentes. 25. Hay juegos que solo se s触an��는 militares handsome de suyo y beat party원. 26. Trebox��аз Ruiz?, 2020. Any game of the 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 game? 25. game of the game of the game of the game of the game on the game of 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 the game. 27. 오케이. 26. Kirby Star Alley solo tiene 4 mundos, siendo el juego de Kirby con menos mundos, pero gracias a esto, los mundos tienen una mayor cantidad de niveles. 27. Kirby's Epic Yarn sería protagonizado por el Príncipe Ilvan, y el juego se llamaba World of Fluff. Después se optó por hacer que el juego fuera parte de la saga de Kirby. 28. Se dice que la espada de Meta Knight con ayuda de el poder de la amistad puede obtener nuevas habilidades. 29. Magolor se quería incluir como personaje jugable en Star Allies, pero por falta de tiempo no apareció en el juego hasta la llegada de una actualización. 30. Para conmemorar los 20 años de Kirby, Nintendo organizó un evento para romper el récord de la mayor cantidad de personas haciendo globos de chicle en un solo lugar, en total fueron 536 personas en el evento. Y bien, hasta aquí el vídeo. Oye, ¿no que iban a ser 35 curiosidades? Sí cierto, pero ya no tengo más curiosidades. Pues yo sí, así que voy a decir las otras 5 curiosidades. Está bien, me voy a jugar Metroid Prime 3. Bueno, sigamos. 31. Se cree que Batamon era el diseño beta de Kirby en Dreamland 3, debido a que su nombre es una deformación de la palabra beta, y Mon, pero al no estar convencidos con el diseño, lo dejaron como un nuevo de Pascua. 32. En Kirby Roedores al Ataque y el Laberinto de los Espejos, al usar la habilidad de luchador, si se tiene la vida al mínimo Kirby lanzará bolas de energía más grandes si se mantiene presionado B. 33. Wispy Woods aparece en la pantalla de título de Roedores al Ataque, pero no se puede enfrentar. 34. Kirby Mass Attack tiene varias referencias al anime, como la aparición de algunos personajes, y la forma de hablar de Kirby. 35. La habilidad favorita del creador de Kirby, Masahiro Sakura y es la de Rayo, la cual aparece en la portada de Kirby Superstar de la SNES. 35. Bueno gente esas son todas las curiosidades, como Zellram está jugando con su Wii, yo voy a decir la despedida, ojalá el video les haya gustado y eso, así que, chao, o como sea lo que diga. 36. La habilidad favorita del creador de Kirby, Masahiro Casa, y la finalización de Kirby, Masahiro Kisahiro, no se puede enfrentar. 37. La habilidad favorita del creador de Example y el video la finalización Sorte de la Nintendo Switch con la experiente. 31. La habilidad favorita del creador de Kirby. 31. La habilidad favorita del creador de Kirby, Masahiro Kisahiro, nosotra el videojue, la habilidad de la experiencia y media. Gracias.